¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Series internacionales de la cadena! ¡Claro que sí! ¡Como la mía! ¡Como la mía! ¡Mira! ¡25 años ya delante de la 3! ¡Series internacionales como la mía! ¡Esa serie con SMA! ¡Como le gustaba el oro al MA! ¡Como le gustaba! ¡Esa serie que no moría nadie ahí! ¡Los coches daban 8 vueltas de campana! ¡No, se moría nadie ahí! Hoy más que nunca nos va a dar mucha pena tirar a personajes entrañables como Lisa, mira Lisa Michael Knight ¡Madre mía! ¿Quién más está por aquí? ¡Betty la fea! ¡Oh, Betty Furkel! ¡Oh, me has sido tú! ¡He chido yo! ¡He chido yo! Mira, mira ¡Qué bonito, eh! Como que puso de moda los pantalones sobaqueros ¡Eh! ¡Míralo! Muy bien, muy bien Pero bueno, se nos pasará se nos pasará este mal trago de tirar a esta gente tan, tan verdad tan mítica ya por el agujero Vamos a recibir a alguien que parece salido de una compañía de seguros porque él lo arregla todo, todo, todo ¡Va Kiber! ¡Un aplauso para él! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Un comentario? Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí Bueno, y Cristina que esta serie de qué exactamente qué personaje de qué serie Hay que echarle imaginación no es que esté yo viendo No No, voy a hacer un buen día Es que vengo de soy una protagonista de la cúpula y como no me he podido traer la del pueblo pues me he traído la mía propia ¿Personaje de la cúpula? ¡Ah, muy bien! La persona, muy bien La cúpula que es La serie esa en la que se quedan la gente encerradas en una lentilla gigante ¿No? Es esa, ¿no? Esta me la ha bañado MacGyver Bueno, menos mal menos mal que te ha caído MacGyver que te puede salvarle un apuro en cualquier momento En lo que quieras Primero que nada la pregunta sería ¿A qué peluquero vas? Para no ir tú No, debe ser el mismo que el mío porque estamos ahí ¿Eh? Qué pelazos Somos coetáneos, ¿verdad? Sí, somos Pero esto ya no se lleva No, esto lo llevabas tú y Julia Otero en los 90 años No, no, no A ver, a ver Bueno, ya sabes Cuéntame, cuéntame Que él lo arregla todo y sin violencia Sí, sí, sí Lo arregla todo ¿Y cómo lo arregla? ¿Con un clip y un chicle? El chicle, el chicle era Aquí está el chicle Madre mía La que liaba McGeever con un chicle El clip Muy bien Por si acaso luego hay algún problema no sé Rápidamente, en un momento Muy bien